¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet? Hoy día tenemos una nueva jornada de informática. Vamos a hablar hoy día acerca del tema eléctrico. Como bien informamos hace dos días, hay preocupaciones en el ámbito empresarial respecto a las acciones que se han venido tomando para generar una oferta de energía eléctrica, las líneas de transmisión que están ocurriendo al interior del país. Hoy día vamos a hablar con el ingeniero César Butrón, presidente del Comité Económico del Sistema Interconectado Nacional, el COES. Pero luego también tenemos mucha información que tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito del sector automotor. Se dice que somos uno de los países que más está creciendo en ventas en Sudamérica. Así que vamos a hablar también al respecto, pero tenemos muchísimo más en el programa. Comentarles la noticia principal de hoy es esta que ocurrió tras el ajuste de las bandas de precios de los combustibles. Y es que cada vez se retiran más los subsidios a las gasolinas. Esta vez ha habido un retiro de subsidio a gasolinas y diésel. Se habla de un incremento aproximado del 0,33 centavos de sol y 0,75 más o menos por galón, según hoy los diarios lo publican. La verdad que la norma legal es bastante enredada. Yo sugiero a lo mismo pertinente emitir una traducción de la misma para que el mismo día que sale la norma, todos los que comunicamos podamos decir las cosas tal cual son. Bueno, en fin, lo que ocurre es que tras este ajuste en las bandas, los precios de los combustibles se incrementan hasta en un 7%. Lo que ya se sabe es que el GLP para uso doméstico no ha sufrido variación. Desde Petroperú informan que ya el balón de gas está adquiriéndose en 28 soles. Lo que no se sabe es por cuánto tiempo será la medida. Muy bien, hasta aquí los principales datos. Ahora sí saludamos a nuestro invitado, el ingeniero César Gutrón, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. En anteriores espacios, en otros espacios hemos conversado siempre acerca del tema eléctrico, de una oferta que debe satisfacer a la demanda. Y en estas circunstancias siempre se ha advertido acerca de la necesidad de contar con líneas de transmisión y en muchos casos esto no se ha resuelto y ahora se complica un poco el escenario con las consultas que tienen que hacer a las comunidades, a los diversos agentes involucrados. Bueno, a ver, primero tenemos que ubicarnos bien en los horizontes de análisis, ¿no? Vale la pena mencionar que lo que ha estado saliendo últimamente en los medios ha sido una mezcla de declaraciones hechas en diferentes tiempos y dirigidas a diferentes periodos de análisis. O sea, ¿no es que hubo una reunión para que todos los agentes involucrados en el tema eléctrico dieran su voz de alerta? No. Absolutamente, absolutamente. Pero no hubiera estado mal que lo haga. Debería haberse hecho más bien, para dejar las cosas muy claras, ¿no? Inclusive mi participación ahí se refiere a en donde me mencionan, hablan de un tema de muy corto plazo y mezclan con el tema de largo plazo. Que en el 2017 no tendríamos la energía suficiente para acompañar al desarrollo económico. Así es, pero tampoco es que ya sea un hecho que no vamos a tener esa energía. Lo único que significa esto es algo que nosotros hemos venido diciendo ya hace varios años, que estos primeros años vamos a tener algunos problemas de falta de reserva, no de escasez, no de racionamiento, no de desabastecimiento, sino de falta de reserva. Y que ya están lanzados los proyectos que van a resolver esa falta de reserva coyuntural, que son líneas de transmisión de 500 kilovoltios hacia el norte y hacia el sur, y que son centrales de generación térmica que se han denominado reserva fría, tanto en el norte como en el sur. Para decir un término muy simple, entonces, lo que no existe, lo que con este tema de la reserva, lo que implica es que el sistema está muy propenso a que cualquier problemita pueda quedarse sin energía. Exactamente, exactamente. Cuando hay poca reserva, y a eso se refiere a mi declaración, es que decía como un partido de fútbol, ¿no es cierto?, un equipo de fútbol. Selecciona el titular, tiene que traer suplente. Cuando no hay suplentes, entonces ahí se presenta el problema. El partido se pierde. Exactamente. Entonces, estamos en esa situación. Lo que quiere decir que en condiciones normales, el sistema es capaz de atender toda la demanda del país con todo el crecimiento que está teniendo, que por cierto ya no es tanto, está desacelerando. Así es. Pero una falla, cualquier falla importante, inmediatamente se traduce en interrupción temporal. Se corrige la falla y se reporte el servicio. Que es muy diferente del desabastecimiento, que es que constantemente, todos los días no habría capacidad de atender la demanda. Entonces, en el corto plazo estamos con esa situación que se corrige, como repito, con líneas de transmisión y nuevas centrales. Todos son proyectos que están lanzando. O sea, este 2012 no va a haber problema de desabastecimiento. Ni en 2012 ni en 2013. Lo que va a haber es mayor probabilidad de interrupciones por fallas. Eso se corrige a partir del 2014, que ya tenemos reserva. Y entonces acá lo que... ¿Actualmente no tenemos reserva o la reserva es mínima? Tenemos una reserva que no es la adecuada. Estamos, por ejemplo, en estos días estamos con un 8% de reserva fría en el sistema y eso no es suficiente. Deberíamos tener 20, alrededor de 20. Entonces, lo que está pasando es que hay proyectos ya lanzados, concursados por inversión, concesionados ya, que están en marcha y que van a llegar a solucionar esto. Y la única voz de alerta era que algunos de estos proyectos, especialmente los de líneas de transmisión, se están retrasando justamente porque no se sabía si se les aplicaría o no la ley de consulta previa. Y en caso que se decidiera aplicarles, no había el marco para aplicarla porque todavía no están los reglamentos para la ley de consulta previa. Entonces, esos proyectos están sufriendo retrasos y lo que va a causar es que esta situación de escasa reserva simplemente se prolongue unos meses más. Pero en el momento que lleguen esos proyectos, se corrige la situación, el sistema tiene alrededor de 20% de reserva y trabaja así hasta el 2017 o 2018. Entonces, lo que se ha dicho y lo que nosotros decimos siempre es lo que falta es decidir qué viene después. No significa que automáticamente, digamos, no hay nada, ya es la crisis, la desgracia del 2017 o 2018. Simplemente que de la gran gama de proyectos que hay ya identificados, ya se tendría que ir dando los pasos para que estos proyectos se desarrollen. Es decir, la demanda sigue creciendo y la oferta tendría que seguir creciendo. Lo que ocurre es que tenemos proyectos identificados, concretos y en construcción que llegan hasta el 2017. Lo que se necesita es nuevos proyectos a partir de esa fecha. Ahora, ¿qué han dialogado ya con las autoridades pertinentes? Hay nuevos viceministros, hay nuevas autoridades. ¿Qué dicen exactamente? Bueno, ahí hay nuevamente dos áreas de análisis. Uno, en el corto plazo, se ha visto que han conformado una comisión multisectorial que tiende a resolver estos problemas ambientales. Pero están los viceministros, ¿no? Los viceministros de Economía. Así es. El objeto de ellos es que puedan coordinar rápidamente entre los diversos sectores para ir limpiando estos problemas que detienen o retrasan el desarrollo de estos proyectos. ¿Hay algo así como una ventanilla única para desacelerar los trámites? Todavía no. Entonces, ese es el objeto final. Sería ideal, ¿no? Según nos comentaba el ministro en una reunión, ese es el objeto que está persiguiendo. El ministro de Energía. Sí, están persiguiendo ese subjetivo. Pero por ahora es una comisión que tiene que resolver estos problemas de coyuntura. Ahora, lo que importa es que ojalá puedan hacerlo, ojalá tengan el respaldo político para hacerlo, ¿no es cierto? Y resuelven la coyuntura. Aparte, ellos tienen que pensar, el ministro de Energía Minas ya nos ha dicho que ellos ya tienen planes para ver cómo hacer, y ya lo han anunciado concretamente, ¿no es cierto? Ellos piensan lanzar nuevas licitaciones para centrales hidroeléctricas a través de Proinversión para el 2017 o 2018 en adelante. Entonces, esta es una de las maneras de resolver esto. Hay varias otras maneras. Lo importante es que yo creo que están conscientes que lo que sea que se vaya a hacer, se tiene que hacer ahora, porque si no, no llegamos a esa fecha. Claro, porque están amarrados, ¿no? El sector de Energía, en este caso, y la minería, ¿no? La minería tiene proyectos de inversión por 50 mil millones aproximadamente. ¿Cuánto es lo que se requiere invertir anualmente para lograr atender estos requerimientos? Al ritmo que vamos, más o menos unos mil millones de dólares anuales en obras de generación y transmisión. Y para ese año, ¿cuánto se tiene previsto que será? Por esa cifra, alrededor de esa cifra. Todos estos años, fíjense, desde el 2012 hasta el 2017, en proyectos, 90% de ellos concretos ya, con construcción, con contratos, con concesiones, hay 5 mil megavatios nuevos que se deben incorporar hasta finales de 2017. Entonces, eso es una cifra importante y eso es lo que nos permite afirmar que se va a poder atender razonablemente y con comodidad con una reserva de 20% hasta el 2017. Sí, hacemos una pausa de segundos para ya terminar con esta entrevista y destacar aspectos importantes que tienen que ver con el sector eléctrico, eléctrico que si no acompaña, si no se hacen las inversiones, lamentablemente no vamos a tener la energía necesaria para cubrir todas las necesidades. Volvemos tras la pausa. Volvemos tras la pausa.